Primer requisito, antes que nada, alguien que le devuelva el honor y la majestad a la Vicepresidencia de la República. Que le permita, y vuelvo a repetir, reivindicar la institucionalización y la parte de la credibilidad de la Vicepresidencia de la República, que lamentablemente, mi querida Janet, ha sido desfigurada en los últimos años. Leal, claro que sí, pero no al estilo de Correa. No solo es confianza personal, no es que el Vicepresidente debe ser aquel que no le vayas a ronchar el piso. Debe ser quien pueda colaborar con esa visión que el Ecuador requiere. La lealtad se privilegió sobre la capacidad, se llenaban la boca hablando de la meritocracia, por ejemplo, y nunca cumplieron eso, porque vemos que teníamos un Vicepresidente elegido por el Presidente Correa, o el Expresidente Correa, un Vicepresidente Glass que ni siquiera se había graduado. Es que hay algo importante, el Vicepresidente, en cualquier momento puede transformarse en Presidente. Han habido cinco Vicepresidentes que se han posesionado. ¿Eso qué nos dice? Que el perfil del Vicepresidente o de la Vicepresidenta del Ecuador, tiene que ser un perfil que esté capacitado y habilitado para gobernar el país. Nada de novelerías. Dicen necesitamos un outsider en la política, y mire lo que está pasando en el municipio de Quito, un desastre, o necesitamos una persona joven. No, esos no son los perfiles. Pueden ser joven, viejo, hombre, mujer, puede ser costeño, serrano, pero que sea una persona a prueba, capaz y que ha demostrado en la función pública honestidad. Ni tampoco lo mismo de siempre. Hoy están con Moreno, conocieron perfectamente toda la conjunción. Para ellos, que se piense en la mujer es un gran avance. Por segunda vez, una mujer va a poder estar en la Vicepresidencia de la República. Pero que se escoja la mejor. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.